Un estudio de producción presenta pósters, grabados y otros productos gráficos de la cinta Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que se estrenó anoche en Londres. La cinta que marcó el debut como guionista de J.K. Rowling, la autora de la saga del mago Harry Potter, tiene lugar en Nueva York en 1926, 70 años antes de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Entre las impresiones se encuentran los pósters de Se Busca de los protagonistas Newt Scamander y por Pentina Goldstein, así como portadas del diario The New York Ghost. Los artistas gráficos Eduardo Lima y la británica Mirafora Mina han creado un mundo mágico en las ocho cintas de la saga Harry Potter que fueron producidas entre 2001 y 2011. La autora J.K. Rowling no ofrece muchos detalles en sus libros, así que los artistas gráficos tienen la libertad de crear un mundo mágico inventado. Las cintas que requirieron mayor trabajo de diseño fueron Harry Potter y el misterio del príncipe y las reliquias de la muerte. Entre los gráficos más emblemáticos de la exposición se encuentra el mapa del merodeador de la cinta El prisionero de Azkaban. Los diseñadores también estuvieron a cargo de la creación y producción de miles de sobres que inundan la casa de Harry Potter en la primera cinta Harry Potter y la piedra filosofal. Mina Lima presenta una exposición que incluye los icónicos pósters del Mundial de Quidditch y las portadas de todos los libros de los alumnos de la Escuela de Magia. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal Notimex. Notimex Gracias.